Para mí Sevilla ha sido, durante muchos años, el festival más importante de España, en términos de calidad, de riesgo, de propuestas. Lejos también del retrato biográfico al uso, Pedro Aguilera nos ofrece una posibilidad de estado mental en su atemporal aproximación a Arthur Rambó, un poeta que al convertirse en traficante de armas alcanza el punto de no retorno que lo transforma en leyenda. La propia película es Rambó, y para eso todos los elementos y nosotros mismos en el equipo tuvimos que convertirnos en Rambó, intentando encontrar cómo Rambó se convierte en poema, el poeta se convierte en poema.